Soy Florencia Fernández Prato. Somos un equipo que damos hockey en la cárcel, en la unidad 46 de San Martín. Le pusimos un nombre, se llama Cuida la Bocha. Y el proyecto Liderar surgió pensando en cómo podíamos acompañar a las personas, a las mujeres privadas de libertad, cuando salían de la cárcel a seguir un poco transformándose, a reinsertarse en su comunidad. Y si les gustaba el deporte que les estábamos enseñando y ser líderes en su comunidad, estaba bueno. Entonces así un poco surgió cuando les preguntamos a las chicas, todas quieren hacerlo. Y bueno, hay una en especial que salió en libertad, la abordamos a ella. Y bueno, ya lo estamos haciendo en su barrio, que es el barrio Carlos Gardel. Nancy, cuando estábamos en la cárcel, era referente de su pabellón. Nancy está así, gritándole a todas las demás. Y tenemos una foto de Nancy atándole los cordones a los chiquitos que ella entrena. Y bueno, lo que queremos es que los chicos, a través del deporte, puedan salir de las drogas, de lo que sea, de la mala junta, entender uno que vive acá, yo pasé todas esas cosas. Y ahora ya estoy en otra etapa de mi vida que ya quiero hacer las cosas bien, las estoy haciendo bien. Y bueno, todo esto es a pulmón, nadie nos regala nada y lo que hacemos, lo hacemos de corazón. La idea fue de María Paz Rodríguez en ese y mía, las dos somos las co-creadoras y coordinadoras de todo. Poder lucharla desde el lado que uno puede y ayudarse mucho. Y esto de ser parte de un equipo ayuda un montón. En el espejo, en ver el otro, en el otro por ahí esto de la queja. Y con esta realidad que yo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo cambiar? Es un poco eso, ¿no? Como si yo no cambio, lo demás no cambia. Y con las chicas en la cárcel un poco es eso. Si ellas no empiezan a cambiar su forma de relacionarse, lo demás no va a cambiar. Es como que sigue siendo una maraña ahí. Muchas de ellas están ahí adentro porque en realidad siguieron a sus parejas, maridos, los que sea, hacer cosas que por ahí ellas no querían hacer. Y entonces esa problemática también de ellas haberse sentido sin autoestima, desvaloradas. Todas esas cosas, empezar a cambiar esos temas, ¿no? De que ellas se sientan un poco, que se vean a ellas mismas. Nosotros cuando las miramos, miramos a una persona. Nunca le preguntamos ni qué hicieron, ni qué no hicieron. Y el servicio de licenciario nos dice, bueno, Martínez hoy no sale. No sabemos ni quién es Martínez, porque para nosotras son una más de nosotras. Y cuando nosotros a principios fuimos, era, pero qué, van a estar con palo de hockey, que son armas los palos de hockey. Nunca tuvimos ningún problema de nada. Por eso también decimos que cuando se les da oportunidades a alguien y el otro entiende que esas oportunidades son para algo bueno y para algo mejor, no hay por qué tener miedo de nada. Nosotros estamos ahí para motivarlas, para darles coraje, para decirles que se puede. Y ellas todo el tiempo nos enseñan al revés. Cada vez que salen a entrenar, salen con una sonrisa, no podemos entender que estén ahí adentro con una sonrisa. La directora del servicio de licenciario nos dice, no puedo creer lo que hicieron con Nancy. Yo a Nancy la veía que en dos meses volvía. Y bueno, Nancy está ahí ya desde el año pasado. Entonces vamos al barrio Carlos Gardel y decimos, esta chiquita que le damos el palojo que con la canillera, si no empezamos con estos valores y que en vez de estar en la calle esté jugando al hockey y empieza a tener un lugar de pertenencia y se sienta que le dan bolilla y todo, quizás podemos hacer una diferencia y que no termine ahí. Y también desde este lado de mirar, no desde arriba algo, sino de igual a igual. Si uno no tiene oportunidades, ¿cómo no va a pasar? Con esto de Abón, para nosotros fue como un incentivo decir, bueno, dale, chicas, vieron que se pueden... Y para ellos el hockey era un deporte de élite. Y bueno, están con todos los palos, las canilleras, las bochas, y nada, se sienten de otra forma también. Entonces, bueno, tenemos todos esos desafíos. Y es el motor para decir, bueno, dale, dale, dale. Un mundo mejor para las mujeres es un lugar más igualitario para todas las personas. Premio Fundación Abón. Proyectos solidarios de mujeres para mujeres. Para conocer más sobre los proyectos, entra a www.fundacionabón.org.ar. Gracias. 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 Gracias.